Buenas tardes a todos. Bueno, hay que decir que tenéis la inmensa suerte de que mientras estabais de cachondeo, el intermedio ha estado trabajando y estamos en condiciones de recordaros esos asuntos tan importantes que habéis intentado olvidar en vacaciones. Por ejemplo, ¿cómo está la situación económica? Antes del verano es que era mala, pero ¿y ahora? ¿Es cierto que hay signos de recuperación económica, como insiste el Partido Popular? Eh, bien... ¿Has dicho Partido Popular? ¡Ahora sí, amigos! ¡Gracias! ¡Ahora sí, queridos amigos! ¡Doy por inaugurada la octava temporada! ¡Cómo me gusta hacer de madrina! ¡La última de madrina! ¡El gusto al Costa Concordia! La USB jamás podrá estar en un pendrive USB. Para contestar a esta pregunta sobre el USB, contamos con Dani Mateo, pero por favor, evitemos tópicos y clichés sobre los informáticos. Recordemos que somos un programa de humor inteligente. ¡Bien! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! Soy Daniel Mateo, o como ya me conoce todo el mundo, Daner Mateo. Vamos a ver, Dani Mateo, la palabra nerd. Solo la conocéis los nerds y vuestras novias, que la utilizan para no tener que decir que están saliendo con un pardillo. Vamos a ver, ¿no? Sí. Esta... Es posible sacar información de un ordenador que no tiene puerto USB. Me alegra, me alegra, me alegra que me hagas esa pregunta y por eso te la voy a responder en... Informática para Tor Pepes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Porque he hecho como la broma del... Sí, lo hemos podido ver. Se lo manda cuando quiero. Bueno, así es. Político del PP que ves el intermedio para ponernos a parir mañana en el... Hoy voy a enseñarte la tecnología. Que está ahí aquí, el futuro está aquí. En la tecnología. Ese mundo tan desconocido para ti. Empecemos con una pregunta, guayo. ¿Cómo sacar información de un ordenador sin puerto USB? Con una disquetera externa, efectivamente, efectivamente. ¿Puede de hacerse? Víralo, víralo, víralo. ¿Veis? Es así, Floriano, es así. Tú conectas la disquetera, ¿no?, al ordenador. Información a un disquete, conectas esa disquetera a un ordenador más moderno y pasa la información a un pendrive. Fácil. Para unos, misión imposible para Carlos Floriano. Así es, el vicesecretario general de organización del PP, que también es, atención a esto, doctor en derecho y profesor titular de economía aplicada del departamento de economía aplicada y organización de empresas, no es capaz de sacar un archivo de un ordenador sin USB. Vamos a ver, Carlos, una cosa es la información, que sería el contenido, y otra, un disco duro, un pendrive, que sería el contenedor de la información. Pero el contenido puede viajar de un contenedor a otro por muchos puertos, no solo a través del USB, Carlos. Vamos a ver, Dani y Mateo, no te estoy siguiendo ni yo, así que imagina a Carlos Floriano. ¿Puedes explicarlo para que lo entienda hasta Forrest Gump con resaca? Sí. Va, resumido sería que los ordenadores son como las explicaciones del PP en el caso Bárcenas. Están llenos de agujeritos. Gran explicación, Dani. Y ahora tengo una pregunta. Sí. Si todo el mundo tiene un amigo informático, ¿por qué los informáticos tenéis tan pocos amigos? Hombre, eso es una pregunta sin respuesta. ¿Cómo hace ruido un árbol que cae sin nadie cerca? ¿Tienen sexo los ángeles? ¿O cómo habéis podido elegir a Ben Affleck para hacer Batman, cabrones?